Boricuba Te fallé Me atreví a traicionarte Boricuba Y ahora sé Que no te vi, que fui un cobarde Te perdí No soy quien para robarte La alegría Me olvidé De entregarme con el alma Te engañé Boricuba Y caí en mi propia rampa Comprendí Que pedir perdón no alcanza Pero es mi única esperanza Mi corazón arrepentido Es como un pájaro perdido Buscando va desesperado Volver a mi hijo Por eso vuelvo hasta tu puerta Y de rodillas te lo pido Déjame regresar Mírame Estos ojos aún te adoran Boricuba Dime que No soporta seguir sola Acéptame Juro que voy a quererte Esta vez seré más fuerte Un corazón arrepentido Un corazón arrepentido Es como un pájaro perdido Boricuba Buscando va desesperado Boricuba Por eso vuelvo hasta tu puerta Y de rodillas te lo pido Déjame regresar Sé que por mi error Se me ha partido el corazón Sé que te hice daño sin medir Mas no lo acepto No me resigno Sin ti no sé vivir Boricuba Boricuba Volver a estar contigo Solo buscando tu presencia Déjame Olvida mis errores Hoy te pido me perdones Boricuba 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 Déjame regresar Regresar Sé que vuelvo arrepentido A tu puerta Y confesar que me muero Sin ti vivir Ya no puedo Boricuba Déjame volver De entregarme con el alma Y ganarme de nuevo tu confianza ¡Ja, ja, ja! Pero ya no Boricuba Esta es la pura verdad Te voy a querer Sin descansar Y todas las noches tendrás Un delirio Una locura Te haré olvidar el pasado Ropeándote con mis brazos Quisiera curar esa herida Que pueda sanar Porque te quiero cada día más Boricuba 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 El Verde Tú Don go Horro El Y banks Gracias por ver el video.